y hola gente como esta espero que estén bastante pero bastante bien aquí en este nuevo vídeo te muestro un nuevo código global y también te enseño cómo canjearlo así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal comparte este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios 3 participando y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta salud a me válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeo de free fire todos los días ahora sí continuando con el vídeo vas hasta la caja de comentarios y por ahí estaría el primer comentario fijado que dice código y también más acá abajo dice página riuarefgarena.com el código son 12 letras todo con mayúscula y la página dice riuarefgarena.com es una página 100% de garena free fire oficial simplemente le damos clic y lo abrimos con google chrome o con cualquier otro navegador que tú desees y tan sólo esperamos aquí que nos termine de cargar esta página y si a ti te sale error el código tienes que copiar bien el código y también gente mucha personita lo están intentando por ir a veces lo satura en la página y por aquí nos aparece cuatro redes sociales facebook viki google y huawei nosotros le damos clic con qué red social está vinculada a nuestra cuenta de free fire la mía está con facebook yo le voy a dar en facebook ya que otra personita quizás esté con google con gmail y por aquí simplemente le damos en facebook y esperamos a que nos termine de cargar esta página y por aquí se nos abre tres casilleros en blanco como están viendo por ahí se le inhalando la flechita en el primer casillero ponemos las cuatro letras del código todo con mayúscula en el segundo casillero ponemos cuatro más y en el último cuatro más en total serían 12 4 en cada casillero una vez de que terminas de copiar todo eso todo con mayúscula le das a confirmar y te mandará un mensaje que dirá congratulación quiere decir que el código ha sido canjeado exitosamente dentro de una hora dos horas te estaría llegando el premio al correo de juego pero si te sale error tienes que seguir intentando ya que esta página como varias personitas también están intentando canjear el código a veces lo saturan así que tienes que canjear lo súper rápido y por ahí seguir intentando si eres no por aquí suscríbete activa esa campanita comparte este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo e e